qué tal amigos saludos de su amigo playmobil coahuila hoy les traigo lo que viene siendo la serie 19 de los sobres sorpresa de chicas de hecho miren aquí está el sobrecito son 12 figuras que trae esta serie 19 son de este 2021 vamos a ver qué tal están en el vídeo anterior vimos lo que viene siendo la serie 19 de chicos y pues para mí vienen muy bien si me agradó esta serie 19 de chicos y ahora les toca a las chicas a ver qué tal vienen si superan a los chicos se quedan igual ok pero vamos a ver qué tal está antes de empezar quiero recomendar un canal del amigo playmo aventuras voy a dejar el logo por aquí también para que chequen hay su canal voy a dejar el link y él le encanta coleccionar y hacer hacer vídeos de playmobil el colecciona playmobil tiene muy buena colección hay para que chequen el canal de playmo aventuras saludos amigos y tú sigue le echando ganas con los vídeos pues bueno vamos a empezar con esta serie 19 y a ver qué les parece y empezamos y pues aquí están los sobrecitos miren chequen esta viene siendo la serie 19 la referencia es la 70 1566 aquí están las 12 figuras que tienen que venir en estos sobres hay que checar cuál es y para saber miren aquí dice que es la princesa pero aquí está un número que es el que hay que checar en esta parte estos así ya los puede conseguir ya venía ya se sabe que aquí está la princesa entonces no hay problema son 12 figuras ya deben de estar las 12 figuras ahí ahorita lo abro y pues a empezar a mostrárselos y bien pues aquí tenemos lo que es esta hojita lo de la serie 19 cómo ir armando ensamblando y aquí tenemos las 12 figuras pues vamos a empezar primero con la chica policía y vamos a terminar con lo que viene siendo esta la princesa aquí están si quieren hacer un custom o cambiar el rostro el cuerpo las piernas pero nosotros empezamos con esta la chica policía y bien aquí tenemos a esta chica policía bien chapeada chequen su gorro policiaco esa blusa con lo que viene siendo esas dos bolsas su cinturón también aquí lo que viene siendo en la parte de sus sombreras chequen trae ahí las insignias que le han otorgado ahí con su cabello recogido como debe de andar viene de lo que viene siendo ese uniforme azul o celeste con azul con sus zapatos negros hay en su mano izquierda trae ese silbante y también trae lo que viene siendo en la parte derecha esa funda con su pistola esta es la mujer o la chica policía viene siendo la compañera del bombero que también recuerden salió en la serie 19 de chicos esta va a ir directo a la comandancia vamos a ponerla aquí en esta parte ahí está la chica policía vamos a ver la siguiente figura y tenemos ahora esta chica embarazada que me vino sin un brazo le falta un brazo pobrecita y pues así me vino recuerden que en el en el vídeo pasado de los chicos me vino hasta piezas de más como cuatro o cinco cosas de más y en esta estamos empezando mal con el de las chicas me faltó el brazo izquierdo no lo tiene pobrecita y aparte embarazada esta chica pues ese peinado que trae es lo que más me gusta también su vientre está lleva como cinco o seis meses o casi siete meses de embarazo vemos pancita como está su vientre trae también ahí escuchando música relajándose está leyendo este libro para poder tranquilizarse aunque anda muy sonriente muy floreada esa blusa y con esos pantalones azul con rojo hay que conseguirle la mano izquierda a esta chica porque pobrecita cómo va a cuidar al bebé pues bueno esta es la segunda figura hasta ahorita hasta ahorita algo flojita está esta serie y más aparte que me faltó este brazo le faltó el brazo a la chica lo vamos a poner aquí en este lado y pues continuamos con la siguiente figura y pues tenemos ahora esta chica que es de gimnasia artística estamos viendo lo que trae ahí su aro muy pintadita de sus ojos de su labio color celeste trae lo que viene siendo ese conjunto lo que viene negro con celeste también ese tipo de brazalete en su brazo el brazo derecho en sus pies derechos también ese eso esas pintadas hay dibujos como que son unas unas flores o unas mariposas o algo así ahí trae lo que es esa pintada pues para que leen más puntos cómo va y esta es la chica de gimnasia artística con su aro pues muy bien vamos a ponerla atrás esta figurita ahí está continuamos con la siguiente y aquí tenemos la siguiente esta es la figura número 4 esta chica morenaza azúcar es tipo celia cruz pues ahí con su colorete rosa también trae esa bolsita y ese monedero sus aretotes de que está el cabello el cabello el cabello ahí con base su blusa botas lo que viene siendo ese pantalón es una chica fashion pues puede ser por si le pones el micrófono y todo vámonos celia cruz puero es una chica fashion esta figurita que es la número 4 el monedero ahí completamente gris los aretes los aretotes que trae que se avienta esta chica y pues esa blusa que trae abajo hay blanco con gris algo así pues vamos a ponerla aquí atrás y le chequen chequen su rostro muy bien la ponemos aquí en la parte de atrás ya llevamos cuatro figuras cuatro figuritas y pues continuamos con la quinta y pues miren esta es la quinta y me encantó lo que viene siendo esta cuidadora de un zoológico aquí viene con su el osito panda es una chica oriental que está cuidando ahí el oso ahí le está dando alimentación viene esa plantita trae ahí lo del zoológico o anda limpiando anda ahí con esa sudadera verde con azul su gorra sus botas ahí amarillas que tal que tal esta figurita si me encanta más que todo también porque viene este pandita este pandita blanco con negro y aparte trae su movimiento así hacia abajo buscando la comida o arriba queriendo queriéndose comer aquí lo que trae esta cuidadora de zoológico esta cuidadora y que anda cuidando los pandas muy bonita figura creo que hasta ahorita es de las que más me ha gustado esta la quinta figura vamos a ponerla aquí en la parte de abajo con este panda ahí ahí los ponemos muy bien hasta ahorita esta es la mejor cita para mí ahí ustedes vayan checando y ahí me dejan en los comentarios cuál es la que más le está gustando continuamos con la siguiente figura y esta es la siguiente figurita miren qué bonita esta violinista ahí trae su violín la vestimenta que trae me encanta como viene esta va para medieval muy bonita está esta figura está muy bonita esos colores que trae le van muy bien el cabello que trae también me encanta como viene ya estaba diciendo ya van cuatro y no me agrada nada hasta que apareció la quinta la cuidadora del zoológico ahora esta violinista está muy bonita esta violinista que miren qué tal va a quedar con el trovador también de la serie 19 los dos dando ahí la música en medieval estos dos se ven geniales si me encantó como viene me gustó mucho esta violinista es lo que es la cuidadora del zoológico esto oriental y la violinista son hasta ahorita las dos que me han gustado y vamos en la mitad faltan otras seis continuamos con la siguiente figura y ahora sigue esta brujita y con su varita mágica su libro de hechizos ese vestido que trae el vestido fíjense que se ve bien ese vestido con esta parte de aquí abierto aquí no sé que sea lo que trae aquí también trae un colgaje un colgaje algo así su varita mágica este libro ahí de hechizos y lo que viene siendo su sombrero ya han sacado varias cosas lo que es playmobil así de algunas brujitas esta es otra que viene ahí pues para incluirlas hay lo que viene siendo para el halloween donde está todo ahí lo los hechiceros examino me agrada tanto eso pero pues ahí se va haciendo esa colección como dice uno sin querer queriendo se va haciendo y pues ésta va para la parte de acá muy bien ahí está esa brujita continuamos con la siguiente figura y pues tenemos esta chica pirata pecosa como ven ahí su rostro con esas pecas que trae trae esa arma en su mano izquierda y también su espada en su mano derecha esta funda sus botas ahí paliacate sosteniendo esos pantalones esa blusa blanca cabello largo sus botas cafés esta chica pirata de hecho viene una fundita más yo necesito un brazo para esta chica que está acá la embarazada pues esta es la chica pirata hay veces que si me gusta mucho cuando sale alguna pirata pero esta se me hace muy sencilla hubiera salido una pirata fantasma como el de chicos pero bien esto lo vamos a mandar para el barco pirata muy bien vamos a poner esto aquí en la parte de abajo esta piratita que está aquí continuamos con la siguiente figura y pues continúa esta figura que viene siendo esta chica piloto si vemos aquí en su casco trae el número 58 una piloto aviador pienso que ha de ser la pues le ha de dar a la mecánica de los aviones porque trae esa llave también miren sus botas militar está bonita esta figura no me había tocado una piloto aviador y aparte trae aquí atrás el paracaídas me imagino que es su paracaídas viene viene trae varias cosas lo que viene siendo esta mochila de paracaidismo también trae esta llavecita como si fuera ahí alguna tipo de mecánica de piloto de aviación y aparte trae el casco con este micrófono ahí para estar hablando estar monitoreando y pues si me gusta esta figurita esta figurita está rescatable creo que hasta ahorita ya van tres de las que más me gustan la cuidadora del zoológico la violinista y esta piloto aviador vamos a ponerlo aquí en esta parte vamos bien llevamos tres llevamos tres como quiera vamos a continuar con la siguiente figura y pues ahora tenemos esta chica fitness esta chica que anda ahí en el gym haciendo algo de ejercicio trae sus pesas ropa deportiva su cabello bueno bueno y aparte sus tenis muy deportista algo sencilla esta figura pero pues estaba ahí con lo que tengo ahí de deporte con los boxeadores con las gimnastas que han salido en algunas series Y pues algo sencilla esta figura Vamos a ponerla acá atrás con las demás chicas Ya solamente nos quedan dos figuritas, dos figuras para terminar esta serie Hasta ahorita solamente tres son las que más me han gustado Y pues aquí tenemos esta figurita que no sé qué sea Es algo así como una chica del espacio Que es alguna guerrera De hecho ahí en su rostro trae unos lentes Lo que viene siendo en sus ojos los trae pintados así como morados También los labios los trae pintados Pero aquí en la parte le quito esta gorra Trae esta parte ahí como para poder respirar me imagino Pues anda en el espacio, trae este traje galáctico Trae hombreras tipo de guerrero medieval Chequen este reloj que trae Las botas, si bien preparada también trae su capa La capa viene siendo el mismo color que trae este tipo de capucha Esta parte de aquí también en su canillera Esa protección, ahí en su brazo hay un tipo de color dorado Miren la capa, lo que es esa capucha De ese color como un celestito ahí Y pues trae también aparte este tipo de robot Ahí vemos como un tipo de tanquecito ahí Pero es un tipo de escorpión Como si fuera a control remoto que le ayuda Trae también esos binoculares Y esas dos espadas que trae Pues esta es una guerrera galáctica O algo del espacio Para mí es algo así Tipo algo para Star Wars Nada que ver verdad Pero bueno Viene siendo algo que Como algo inusual Que ha salido De Playmobil Para mí esto Está bien la figura Algo rara Pero en algo nos va a ayudar esto Algo de Galáctica O de la Galaxia Muy bien Pero pues Ahí está esa figurita media rara Y pues continuamos ya con la última figura Y pues está esta chica Con su cabello azul Pero apenas se está vistiendo Es una princesa Para ir a la Al baile De Galá Vamos a ponerle ese vestido Y lo que trae ahí Los collares o accesorios Y aquí está la princesa Lista Para irse Al baile Ahí estamos viendo que trae su peine Esta bolsa ahí En forma de Concha Ha de ser ahí en la playita Vestido Elegantísimo Su collar También esta parte Ahí en su cabello Ahí trae lo que viene siendo Algunas joyas El moñito atrás Casi siempre las series En las series De chicas Siempre viene Algún tipo así De princesa Algo así Con esos Esos vestidos Y he visto que muchos Las coleccionan Las van poniendo Todas las princesas Y se ven muy bien A mi las princesas Cuando vienen Si me gusta mucho Lo que traen O como vienen Porque Se ven Muy elegantes Está Está bien Esta figurita La vamos a poner En la parte de atrás Y bien Aquí tenemos ya Las doce chicas No sé Que les parecieron A ustedes De hecho A mi Las que Las que me gustaron Las que más me gustaron Viene siendo Esta chica La cuidadora Del zoológico Ahí con el pandita Me encantó Como viene Cuando viene un animalito Me agrada mucho En segundo Está La violinista Esa violinista Me encantó Está muy bonita Esos colores Que trae Me encantó Esa figura La otra figura Creo que viene siendo Pues la Piloto Porque trae varias cosas Más que todo Ahí el paracaídas Lo que trae también Su casco Ahí viene muy bien Si me gustó Esa La piloto Esta 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 está muy padre Esta guerrera galáctica Ahí me dejan En sus comentarios Que viene siendo Esta chica Los que ya tienen Esta la serie 19 Esta también me gusta Y lo que viene La princesa Esa princesa Con ese vestido Muy elegante Está rescatable Pues esas 5 Me gustan Pero las que más Me gustaron Son estas dos Estas dos La cuidadora del zoológico Y esa violinista Las otras Pues me quedaron A deber Pues la policía La chica policía Ya han salido varias Vamos a ponerla Ahí en la comandancia Esta chica embarazada Pues le faltó Un brazo Pobrecita Después tengo que Conseguirle Ahí el brazo Y pues la pirata Lo mandamos A los piratas A esta chica Al gym Pero bueno Ya esta es La serie 19 De chicas Creo que me voy A quedar Con la de chicos Creo que los chicos Ganaron De hecho Los chicos Aquí están Mírenlos Aquí están Los chicos Pues ustedes Ganaron De la serie 19 Ahí los tenemos Si estuvieron Mejor Los chicos Que las chicas Pero bueno Ahí salen Unas Al rescate De las chicas Pues bien amigos Esto es todo Espero que les haya gustado Este video Ahí déjenme En los comentarios Cuál fue La que más Les gustó Y como se les hizo Esta serie 19 A mi Si me quedó A deber Esta serie 19 De chicas Y pues bueno Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Al canal De Playmobil Coahuila Y no te pierdas Los videos Que subimos Cada semana También me puedes Seguir Por redes sociales Y ahí me puedes Dejar Tu comentario También O de que videos O sobre que Referencias Te gustaría ver Y bien amigos Esto es todo Nos vemos En el siguiente Video Hasta luego Entonces announcements R$$%& . Gracias.